Amigos, hoy por hoy existe un panorama bastante desalentador y con un futuro, según los medios oficiales, así lo promueven, muy poco próspero para todos aquellos que hoy en día están gozando de una buena salud económica. ¿Esto por qué? Porque ya que Estados Unidos está sufriendo probablemente una de las más grandes frisis financieras, según ellos obviamente, y que claro, los números, los despidos están a la orden del día, finalmente lo que quiero tratar de demostrarles hoy es que todas esas frisis financieras están, como muchas veces se ha dicho, perfectamente controladas. ¿Y por qué se controlan? Les voy a explicar porque cuando uno dice hay recesión, hay crisis económica, y uno que entiende, todos dejamos de ganar, todos perdemos y algunos nos afectan, otros menos. ¿Sabes qué? Quiero que me miro a los ojos y quiero dejarles algo en claro aquí y ahora. Durante las crisis económicas y durante las vacas gordas, hay unos que nunca dejan de ganar crisis o no crisis, el mismo grupo que lo vamos a indicar con nombre y apellido, gana siempre. De hecho, hasta podemos decir que ellos controlan aquello que no debiera controlarse y que se regula solo, que tiene que ver con la economía y la oferta y la demanda con sus fluctuaciones naturales. Exactamente, ahora sí. No, nada, para asegurarse de no perder plata. Exactamente. Entonces controló toda la economía para no estar perdidos. Quiero hablarles de un señor, Milton Friedman, uno de los padres de la economía. El padre. Exactamente, realmente, de 1912, sí señor, este hombre obviamente fue testigo de las grandes represiones económicas de los años 30. Este hombre entiende la economía casi como un organismo vivo que tiene sus necesidades, que tiene cosas que decir y que finalmente la economía es el fiel reflejo de la acción en conjunto de una serie de hechos que hacen que el traspaso de producto se regule naturalmente entre las personas que trabajan en relación a su proporción de vocación y horas dedicadas a su pega. Es así de simple, tiene que ver con que a nadie le falta en estricto rigor y a nadie le sobra aquel que hace un mayor esfuerzo cuando hay un sistema de economía transparente y natural, autorregulada, en donde nadie mete la mano. Pero él mismo nos dice, pero qué curioso, siempre hay crisis, siempre hay hoyos, siempre hay debacle y siempre hay un mismo grupo que gana. Eso es porque mete en mano y porque mete en mano precisamente para provocar miedo en un sector y para asegurar, como decía la Suárez, el negocio que ellos siempre han tenido y reforzarlo una vez más. Vamos con el primer video donde este maestro del tema nos explica de la forma más sencilla cómo funciona o cómo debería funcionar la economía del mundo antes, hoy y siempre. Eso es por la naturaleza de los mercados de la здесь de unregulado mercados de ser volatililtro. Iglesias por la manera de inflame y luego se burla. Desde la deregulation de la granulación en 80iantad, hay varios mercados de shock. En 1987, la calle de Black Monday, los mercados caían extraordinarios. Era la gran mayoría de un día de decline en la economía de la historia en la historia del mercado. En 1992, fue el Black Wednesday, cuando los especuladores crearon fortunes en el precio. En 1997, fue el contagio de Asia. En un año, $600 billones desaparecieron de los mercados de Asia. Y luego, en septiembre de 2008, los mercados financieros imploded. El mercado no funcionó bien. Hay una falta de confianza de confianza. En septiembre de 15, Lehman Brothers filed por la protección de la 11 de la banca. Pero solo un mes después, fue anunciado que los trabajadores en su negocio de Nueva York compartieran $2.5 billones en bonos. Es estimado que las firmas de Wall Street pagaron $18.4 billones en bonos el año pasado, el año de la caja. Atención, no hay nada que decir, ¿o no? El premio Nobel de Economía de 1976, lo expone claramente con la voz de ese narrador, cómo funciona, cómo haría funcionar, y cómo de alguna manera se juega brutalmente, simplemente para la satisfacción y la garantía de ciertos grupos que inventan miedo para precisamente ellos mantenerse en un estado inamovible. Ellos juegan con la plata de los demás. Y si no pierden, perdón, y si no ganan siempre y pierden, los salen a salvar. Exactamente. Y los salva la Reserva Federal en Estados Unidos o los bancos centrales de Europa. Entonces al final, cuando pierden en algún momento, da lo mismo, porque igual los rescatan y siguen siendo los mismos. Es como la benzina, que baja un poco, como decías, eso que nunca baja, solo se agacha para tomar más bueno y se va a pegarse un salto. ¡Es la pura verdad! Estamos impactados con estos números y eso que estamos hablando en 2008. ¡Cállate 600 mil millones de dólares, de esas cantidades que estamos hablando! Cuando escuchemos las cifras que están ocurriendo hoy en día. Bueno, fíjate que existe una mujer de la inteligencia de lucidez, como muy pocas hay respecto a los temas de economía. Generalmente las mujeres que tienen que ver sobre analistas de economía han sido relegadas precisamente por este sistema completamente machista donde como si estuviéramos en un imperio de reyes, han tratado de sacarlas. ¿Por qué? Porque la mujer en general es noble y mucho más en una vocación distributiva con la plata. Los hombres son los egoístas y los que hacen guerra al respecto. Sin embargo, al paso le salió una tremenda mujer, lúcida, con una capacidad de discurso envidiable que se llama Naomi Klein. Ella escribió sobre la doctrina del shock. Ella se dio cuenta que el manejo de las críticas económicas... Mira, le hago un ejemplo. Cuando dicen, oye, ¿sabes que parece que se viene una recesión? Todos, 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 todos empiezan así como... Apretándonos en el cinturón. Empiezan, no, y empiezan... Y lo primero que dicen es, cagué. No atraes plata, no... Y empiezan, ya que otros huevos... Ni tan nechados, ni tan dichos, ni tan dichos, ni tan dichos, y dicen, ya que voy a hacer. Cagué. Bueno, conviezan... Eso es lo que buscan. Buscan manejarte a través del miedo. Lo que dice esta mujer es que, en su libro, y luego en su documental, La doctrina del shock, es que ellos, cuando necesitan crear algún maneje económico brutal, y necesitan hacerlo rápido para conseguir lo que ellos quieren, y no pueden porque se notaría, no pasaría piola, crean cosas como guerras, pronunciamientos militares, crean problemas de otro tipo, incluso hasta de farándulas, para que cuando todos estén distraídos, para cuando todos estén preocupados, las imposiciones brutales de la economía parezcan una necesidad de Estado, y no, obviamente, la conveniencia y la ferocidad egoísta de unos pocos. Vamos con ese video que nos explican, donde Chile no está exento de este discurso de Naomi Klein, grande ella, mira. Milton Friedman was teaching economics que fueron visto como cranks, pero durante los últimos 30 años, sus ideas han convertido la doctrina económica dominante. La tesis de la doctrina del shock de la doctrina es que hemos estado vendiendo una tarjetaña sobre cómo estas políticas radicales han encendido el mundo, que no han encendido el mundo en las manos de la libertad y la democracia, pero han necesitado shocks, han necesitado crisis, han necesitado estados de emergencias. Milton Friedman ha entendido la utilidad de la crisis. Solo una crisis actual o percebida produce real cambio. Cuando esa crisis ocurre, las acciones que se han tomado dependen de las ideas que se acercan. El padre de los Chicago Hoy de Chile, ¿no? Por supuesto. Bueno, y lo cito, obviamente, porque te dicen que a veces no es un asunto de dinero. El dinero siempre termina cayendo de forma espontánea después. Pero lo que ellos provocan es una actitud en la gente para cualquier cosa que ellos hagan con el dinero, uno diga, pucha, ya, pues, habrá que aceptarlo porque ellos están tratando de ayudarlos y es lo mejor que se puede hacer. Las pailas. Solamente se están asegurando ellos y nosotros somos el más necesario a través del cual siempre han conseguido lo que quieren. Y obviamente van a haber bajas. De su lado nunca hay baja. Entonces son de los malditos que planean la guerra fría y ellos están de su teléfono, como se veía en la película, con Russell Crowe, el menor de acá, pero decía, mientras he buscado el colegio, ¿dónde estáis? ¡Estoy en un tiroteo acá, en Irán! Le decía, bueno, chata, que no te maten, pujón, yo estoy... Espera, llame más rato aquí, ahí viene saliendo mi hija. ¡Hueón! ¡Eso es! Igual que ellos queman monetariamente en algún sentido. Pero por eso, pero para nosotros, que a nosotros a ellos no les importa. Ellos simplemente tienen sus barcas solidificadas, nada más. Ya no son ellos. Ya no vamos a contestar. De hecho, el economista Alessio Rastani se ha sacado algo al respecto. Quiero primero unas pequeñas imágenes porque las personas, usted y yo, que no tenemos una preparación, ni un diplomado en economía, ni en procesos de cómo funcionan realmente las curiosas, digamos, hay incontrolables curvas de oferta y demanda, así están actualmente las protestas en Nueva York. Los mensajes, vamos, por favor, los mensajes son más que claros, ¿ley? Respecto a las protestas en Nueva York. Sí. Muchas gracias. En contra del manejo de Wall Street. Exactamente.